Amigos, como acabamos de mirar este accidente, la irresponsabilidad de los choferes estaba un poco embragado, dice, y se fugó de la escena del acontecimiento. Eso es lo que pasa con las carreteras y malos estados, la irresponsabilidad de la gente, pero hay alguien que está haciendo un cambio. Mire, a continuación, las carreteras antiguas, la carretera antigua y la moderna, lo antes y después, para evitar esta clase de accidentes. Y seamos responsables, por el momento que alguien toma un timón, es la responsabilidad no solamente de su vida, sino de los que están junto con usted. Usted es dueño de las vidas de los que tienen la oportunidad o la mala suerte de viajar con un chofer responsable o irresponsable. Así son las carreteras antiguas y la carretera nueva la que ustedes miraron en construcción. Solamente lo miran desde el mundo al día con gloria, la rando, gloria, reyes, bajos, para todos ustedes, un mundo entero. Gracias.